MÚSICA 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 Mi Europa, se estáis perdiendo estos batallones Mi Europa, se estáis perdiendo estos batallones Y se lo cae, y se lo cae, no ¡Guapos! ¡Silencio, silencio! ¡Disestimados, disestiladas, silencio, por favor! ¡Males! ¡Disestimados también! ¡Gradu! A mi izquierda, eres chiquitos A mi derecha, Blasís Vuestro veredicto lo quiero saber en tres En dos En uno ¡Más a Blasís! ¡Mira para él, chiquitos!